Con el gusto de conversar con el Senador de la República por el Estado de Morelos, Rabindranath Salazar Solorio. Senador, muchas gracias. ¿Qué tal, mi querido Andrés? Con el gusto de siempre saludando a ti y a toda la gente que nos sigue por este apreciado programa. Bueno, pues vamos a hablar, por supuesto, de la agenda legislativa allá en el Senado, de un importante evento que está organizando Rabindranath Salazar con representantes de diversos países de Europa que se va a realizar aquí en México. Pero yo no puedo omitir un tema de agenda de nuestro Estado de Morelos, Rabindranath, que es una inestabilidad que se ha generado después de un hecho tan lamentable como el asesinato de una mujer a la que tú conociste muy bien y con quien incluso fuiste compañero en el PRD. Sí, sin duda, lamentamos mucho, nos duele mucho lo que ha venido aconteciendo en nuestro querido Estado de Morelos y este artero asesinato en contra de nuestra compañera Gisela Mota, es algo que lastima sin duda a toda la sociedad morelense. Estuvimos la semana pasada rindiéndole un merecido homenaje en la Ciudad de México, muchos de los compañeros que tuvimos la oportunidad de tratarla, de conocerla, una mujer muy valiosa, una mujer muy valiente, una mujer que sin duda físicamente no está, pero que deja sus experiencias y muchos de los beneficios que pudo lograr como legisladora y como luchadora social. De verdad que este tipo de situaciones, como bien lo aprecias, no pueden dejarse de esta forma, se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias en las investigaciones. Y bueno, pues ahí es una tarea que el Estado debe de llevar a cabo y que bueno, yo espero que esto pueda hacer reflexionar a muchas de las gentes que se dedican, nos dedicamos a la situación política, en que podamos generar un gran acuerdo que una Morelos, un gran acuerdo, que una esfuerzos en tratar de mejorar la situación tan lamentable que vive nuestra entidad en estos momentos. Aquí hay que señalar, senador, y te pido tu opinión, porque si bien sé que no es tu ámbito de competencia, pero sí creo que todos los que tienen una responsabilidad pública tienen que abonarle para que a este Estado le empiece a ir mejor. El asesinato de Gisela genera una sacudida política, pero cuando pensaríamos que debería ser para que todo mundo pensara en coordinarse mejor, en ponerse mejor de acuerdo para que a Morelos le vaya bien, desata también una guerra política. La lucha por la presidencia municipal de Temisco a mí me queda muy claro que es parte de una disputa por el control político de un municipio y que sacude e impacta a Tlaquiltenango y que impacta al sector económico del Estado. Bueno, yo creo que hace falta mucha labor política, yo creo que hace falta mucho diálogo, mucha apertura y mucha disposición de partes. Es decir, el conflicto que vemos que se está suscitando ahora en Temisco, el conflicto de Tlaquiltenango, el conflicto de la capital de Cuernavaca, habla de que necesariamente el Ejecutivo Estatal y su grupo de operadores políticos pues deberían de estar mucho más atentos y mucho más sensibles a la problemática que impera. En el caso de Temisco particularmente, yo creo que tendría que preguntarle a la gente qué opina la gente, votaron por Gisela, votaron por una persona que ellas sentían cercana y yo creo que en ese sentido el gobierno tiene que analizar esto y deberán, de quienes van a tomar la decisión legal de cómo se debe de proceder, pues por supuesto tomar en cuenta el sentido de la gente. Yo pienso que las disputas políticas es lo que han llevado a que hay una descomposición en muchos ámbitos. Yo creo que el no sentarse a la mesa y lograr acuerdos, yo creo que el no ser también sensibles a que si está dando o no resultado lo que están planteando como una estrategia a nivel estatal, debiera de sentarse y revisar el tema del mando único, porque lamentablemente a nivel nacional pues quieren vender una idea falsa de lo que está aconteciendo en realidad en nuestra entidad y yo creo que para eso hay que primero asumir que tenemos un grave problema, llamar a las partes, llamar a todos los actores políticos, independientemente del nivel que cada uno de nosotros tenga y poder ir generando una estrategia de adeveras. Si bien es cierto que este modelo ha funcionado en otras partes, en otros países incluso, pero depende de muchos factores, depende de quién está al frente, que haya sensibilidad, que haya tacto, que haya talento, que haya experiencia, depende de cómo se ha implementado la estrategia, depende de una adecuada coordinación, federación, Estado y municipios y no solamente de una imposición. Yo creo que en ese sentido los resultados están ahí, nuestra entidad lamentablemente sigue en los reportes oficiales en los primeros lugares negativos. Muy recientemente han lanzado una alerta en los Estados Unidos donde le sugieren que no nos visiten como entidad, donde sugieren que haya mucha precaución al momento de transitar en nuestras carreteras y bueno, sigue siendo lastimoso porque pega en el sector turismo. Hace un poco lo comentábamos, si bien es cierto que el sector empresarial de nuestra entidad ha tenido la voluntad de decir, bueno, vamos para adelante y cooperamos y estamos de acuerdo en las acciones del Estado, pero también han manifestado cómo ha venido decayendo, cómo un 60% del turismo, de los ingresos, de las ganancias que ellos venían teniendo como empresarios se han ido perdiendo. Y eso es precisamente por la falta de acuerdo entre los políticos. Senador, a mí me parece que es necesaria una profunda reflexión de todas las fuerzas políticas porque dentro de todo este conflicto que hemos visto, que los periodistas hemos ido narrando, que ustedes los políticos han ido manejando, opinando, la gente lo que ve es... Bueno, esta semana vimos a un presidente municipal de Tlaquiltenau que se pone al mando único, que toma la base policiaca y que después nos enteramos que presuntamente es un sujeto procesado por trata de personas, por lo que se llama tráfico ilegal de personas de Centroamérica hacia México y Estados Unidos y su esposa detenida. En fin, se saca una ficha presuntamente delictiva. ¿Por qué no se sacó cuando era candidato del PRD? ¿Por qué el PRD no lo saca en su momento? ¿Por qué no todos los partidos políticos primero nos dicen a los ciudadanos quién es cada uno de sus candidatos? Claro, yo creo que esa es una muestra muy clara precisamente de que quien en un momento dado opina diferente o tiene una situación contraria a lo que le puedan mandatar a nivel estatal, pues empieza también a recibir una serie de ataques y señalamientos. No decimos nosotros si está bien, si está mal, si en el pasado hubo o no hubo. Lo grave del asunto es lo que perfectamente bien has mencionado, que por qué todo esto en su momento no se señaló, por qué en su momento se le permitió participar. Precisamente porque en muchas de las ocasiones cuando hay acuerdo, ah bueno, eres mi amigo y te apoyo y te doy todo el respaldo. No hay acuerdo en alguna cosa que me convenga, pues entonces hay una serie de ataques y de señalamientos. Yo creo que eso es lo que precisamente hace que la política frente a los ciudadanos vaya perdiendo credibilidad cada vez más y que yo pienso debe de ser un tema de profundo análisis y de que los partidos políticos y que las instituciones previo a las siguientes elecciones que se vayan a dar deben de hacer una revisión minuciosa de los antecedentes de cada uno de los actores que están buscando participar y representar sobre todo a la ciudadanía. Y no ese tipo de espectáculos de que, bueno, ahora como estás contra mí, pues ahora voy a sacarte una ficha completa, sea o no sea, eso no puedo yo aseverarlo, eso es la autoridad quien es la competente para señalarlo, pero ese tipo de espectáculos pues son a los que están sujetos, lamentablemente, a la ciudadanía morelense. Yo creo que ahí tendrían que, si son ciertos todos señalamientos, bueno, caso de la esposa que está detenida, pero bueno, deberían de seguir procediendo legalmente y proceder también con en su momento quienes dirigían al partido por complicidad, en fin, yo creo que esto tendría que ser más allá. Me da pie para hablar de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, Rabindranath Salazar es coordinador estatal de Morena, es una designación que le hace el Comité Ejecutivo Nacional. ¿Cómo están trabajando precisamente, pues, para tratar de que estas cosas no pasen en el presente y principalmente, bueno, en el futuro inmediato? Mira, Andrés, estamos trabajando en positivo, estamos trabajando de una manera coordinada, estamos tratando de dar muestras de que las cosas se pueden hacer de una manera distinta, de una manera diferente, y en ese sentido yo puedo aseverar que desde la elección del Comité Ejecutivo Estatal se está dando, pues, la muestra de que se puede hacer así. ¿Por qué lo señalo? Porque este comité al momento ha sido el único a nivel nacional que ha sido electo por unanimidad, es decir, los 50 consejeros que comprenden el Consejo Estatal de Morena votaron por un solo comité directivo. Eso ya da muestras de que hay acuerdos, da muestras de que hay diálogo y de que hay apertura. Y en ese sentido estamos trabajando, pues, tratar de ir sumando cada vez más actores políticos, cada vez más grupos organizados. Hace un momento vengo terminando de una reunión con un importante sindicato aquí en el Estado, estamos viendo sindicatos, comisariados ejidales, comunales, comerciantes, en fin, muchos sectores que están viviendo una problemática y que desde ya estamos viendo de qué manera puede ser el partido un instrumento para poder ir solucionando, solventando parte de esta gran problemática. El día de mañana estaremos teniendo aquí en el Estado la visita de la Secretaria General del partido a nivel nacional de Yeicol, del secretario nacional de organización. Y esto es, pues, para darle el impulso con el que ha nacido Morena en el Estado, que sin duda yo creo que va a tener muy buenos resultados de cara a las próximas elecciones. No puedo despedir la entrevista sin hablar del trabajo legislativo en el Senado de la República. Viene un importante evento en los próximos meses. A mí me hubiera gustado que se hiciera en el Estado de Morelos, lamentablemente no hubo condiciones para traer esta reunión internacional de representantes de Europa y, bueno, de aquí también, de nuestro país. Senador, pero ¿cómo va la agenda ya en el Senado de la República? Muy bien, trabajando fuerte, Andrés, en dos vertientes. Una, seguimos gestionando el tema de apoyos para municipios. Bueno, pues, mañana estaremos con el alcalde Rai, que es por segunda vez presidente municipal, dando inicio a una obra muy importante de una unidad deportiva. Hemos logrado también beneficiar de este fin de año alrededor de siete municipios más. Estamos en pláticas con el secretario general de gobierno, con Matías Quirós, porque hay un tema que nos llamó la atención, y es que los ayuntamientos son libres en el manejo de sus finanzas, en su administración, etcétera, y al parecer, en algunos casos, están reteniendo el recurso, que nosotros tenemos información que ha llegado desde noviembre. Entonces, estoy en próximas pláticas con el secretario general de gobierno, pues, tratando de solventar y que este recurso no se vaya a perder, que no por una situación desconozco política o de intereses particulares. A ver, perdón, nada más que apreciar es que nosotros dimos la nota en diciembre, hablando de que se iban a perder alrededor de 50 millones de pesos, que se gestionaron, que se gestionaron desde el Senado, precisamente por Rabindranath Salazar, para diversas obras. Hasta este momento, entonces, no se han perdido. Hasta este momento, dos municipios lograron liberar ya esta situación. Tengo entendido que ya el municipio de Jutepec y el municipio de Coatlán del Río están ya recibiendo el recurso. Hay otros cinco que están pendientes todavía. Y bueno, nosotros estamos verificando en la federación, y el día de ayer tuvimos una conversación vía telefónica con el secretario general para tratar de que los otros municipios puedan también acceder a este importante recurso y no se pierda regresando este importante recurso a la federación. Esa es una de las partes que seguimos trabajando. Y la otra, lo que tú bien señalabas, tenemos próximamente una visita de una delegación de parlamentarios europeos y que se estarán tocando temas de agenda muy importantes para nuestro país. Uno de ellos, el asunto de los derechos humanos. ¿Qué ha pasado con el asunto de los 43 desaparecidos? ¿Qué ha pasado con el tema de Tlaclaya? ¿Qué ha pasado con los diferentes falancos que hay abiertos, tanto en Veracruz como en Ciudad Juárez, con el propio Morelos, ahora con el reciente asesinato tan lamentable que ya mencionábamos de nuestra compañera Gisela? Y que en próximos días esta delegación de parlamentarios, incluso es muy probable que tengan un encuentro con los papás de nuestra compañera Gis, y que bueno, son voces que a nivel internacional levantan y que pueden generar una expectativa sobre nuestro país y que yo creo que puede generar conciencia también a nivel estatal pues para tratar de indagar y de esclarecer este tipo de crímenes y de acontecimientos, insisto, que tanto lastiman y tanto machan la imagen de nuestra entidad así como de nuestro país. Este encuentro será a partir del próximo 7 de febrero en las instalaciones del Senado. Bueno, inevitablemente terminamos hablando del caso de Gisela Mota, como arrancamos, yo quise reiterarlo, retomarlo más bien, porque yo te quiero preguntar, dicen que la ley indica que la suplente Irma Camacho debe asumir protesta como ella afirma que ya lo hizo, que ya es la presidenta municipal, pero hay otros que hablan de justicia, de un equipo político que en el PRD jugó a ganar la presidencia municipal de Temisco y que dicen, bueno, la continuidad sería Juanita Ocampo. No sé si pudiéramos conocer tu opinión personalísima, porque sabemos que no puedes influir de ninguna manera, pero de cómo ves esa situación allá en Temisco, de si es Irma Camacho, si es Juanita Ocampo, si fuera otro personaje incluso. Bueno, en primer lugar, evidentemente que hay la ley, que hay que observar la observancia de la ley ante todo, porque si no precisamente deriva en la problemática que vemos en muchas partes. Sin embargo, en esa misma observancia de ley, lo que tenemos nosotros conocimiento es que al momento el procedimiento por el cual toma protesta también fue un procedimiento viciado de origen. Es decir, ¿por qué no acudir al cabildo? ¿Por qué no estar con todos los regidores? ¿Por qué no acudir a la convocatoria que mandataba? Tendría que haber realizado el síndico en funciones de presidente. ¿Y por qué hacerlo en otra parte? Eso yo creo que es un elemento legal que habrá de tomarse en cuenta por parte de la autoridad que deberá resolver esta situación. Pero más allá de eso, yo retomaría lo que te comentaba hace un momento. Yo creo que más allá del tema legal, aquí ya debe de haber sensibilidad, debe de haber tacto, debe de haber visión para poder ver qué es lo que opina la gente. La gente votó por Gisela, la gente votó por un proyecto político, la gente creyó en estas propuestas de campaña y la gente valoró el trabajo que hizo la compañera como diputada y yo creo que en justicia debiera de ser tomada en cuenta la opinión de la gente de Temisco para una decisión tan importante. Imagínate que haya una imposición cualquiera que esta pudiera ser, pues va a haber rechazo, no va a haber una adecuada coordinación ni un buen trabajo. Yo creo que lo menos que se puede hacer es seguir lastimando a la sociedad en general, particularmente en el caso de Temisco, yo creo que deben de tomar en cuenta qué opina la gente. No, y yo en Elemental Justicia también me salgo de ese contexto de la información que ha estado afectando la imagen post-mortem de Gisela, yo la recuerdo como la mujer joven, igual que tú, Rabindranath, en el PRD, en la Secretaría de Asuntos Juveniles del PRD, el Comité Nacional, una diputada federal muy joven, una candidata a presidente municipal muy joven, la primera mujer presidenta municipal electa de Temisco. Es decir, ¿por qué todo mundo empieza a filtrar datos de supuestas situaciones que distorsionan y que afectan la imagen de una persona que ya no se puede defender y no destacar toda una trayectoria que, insisto, lo comparto contigo porque son más o menos generacionales? Así es, tuvimos trato con ella y siempre vimos de la entrega y del compromiso social que ella tenía. Ella de verdad se quitaba la camisa para poder apoyar alguna situación de necesidad de la gente en Morelos, lo demostró con creces y yo creo que lo que ha venido sucediendo después de su lamentable deceso, pues no es justo. Yo creo que aquellas voces que empiezan a generar inquietud y empiezan a generar duda respecto a esto es porque hay un interés atrás y yo creo que eso está muy mal. Yo creo que la gente si votó por Gisela es precisamente porque sí la conocía en el buen sentido y en ese sentido hay que respaldar esa situación por una cuestión simple y llanamente de justicia. Yo creo que más allá del tema legal, la gente votó por alguien, por quien quería, por quien confiaba y la respuesta a nivel legal pues tiene que ser respaldando esa decisión de la gente. Senador Ravindranath, es un placer para mí conversar con usted. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias a ti como siempre a punto por punto y que próximamente estaremos dando varios informes más acerca de los avances que está teniendo también el partido en el Estado. Todos en positivo aprovecho. En próximos días habrá una campaña de cobertores, de suéteres en las zonas altas de Morelos. Sabemos que siguen las oleadas de frío. Entonces la directiva del partido nos ha pedido a varios actores que podamos cooperar con esta causa, lo cual lo estaremos haciendo con mucho gusto. Estaremos en Huitzilag, en Tetela del Volcán, en varios de los municipios donde lamentablemente el frío está azotando y bueno ahí estaremos poniendo un granito de arena para solventar esta necesidad.